¡Ay qué linda! ¡Qué rechula es la fiesta de mi rancho! Con sus chinas, mariachis y canciones Esos charros que traen sombrero ancho ¡Qué bonita! Esa llegó a la sana y pajarera Pa' enseñarles a echar una mangana Pa' montarla y quitarle lo matrera ¡Qué rechula es la fiesta del bajío! ¡Qué bonitas sus hembras y su sol! Rinconcito que guarda el amor mío ¡Ay mi vida! Tuyo es mi corazón ¿Qué rechula es la fiesta del bajo? ¡Es la fiesta del bajo! Ahora es cuando Valedores a darse un buen quemón Con la yegua que viene del potrero Solo es buena pa'l vierro del patrón Las mujeres Han de ser como todas las otrancas Que se engríen y se amansan con su dueño Y no saben llevar jinetes enanca Que rechule la fiesta del vacío Que bonitas tus hembras y su sol Rinconcito que guarda el amor mío Ay, mi vida, tuyo es mi corazón No te chifes que no eres hermosa Tampoco la rosa de ningún jardín Como resbalosa te crees orgullosa Si acaso algún chavo te la devola a ti No te chifles, no creas que te sigo Si me veo contigo no te dé rogar Tú te equivocaste, pues claro te digo De ti no me sirvo ni para vacilar Tú creíste que yo era bien tonto Pero tú muy pronto lo echaste de ver Sabes que árbol malo se arranca del tronco Porque de las ramas nunca lo harán caer Tú creíste que yo era bien tonto Pero tú muy pronto lo echaste de ver Sabes que árbol malo se arranca del tronco Porque de las ramas nunca lo harán caer No me sirven ni para vacilar ¿Qué voy a hacer contigo? Te traigo siempre conmigo, te sueño todas las noches y no te puedo olvidar. ¿Qué voy a hacer contigo? Mi vida ya es un martirio, parece ser mi castigo, quererte sin descansar. Somos dos gotas de agua, que no sabemos rodar. Pero cuando nos juntemos, nada en la vida nos va a separar. Dos gotas de agua, cristalinas y transparentes, son nuestras almas. Tan iguales y tan diferentes, somos dos gotas de agua. Que no sabemos rodar. Pero cuando nos juntemos, nada en la vida nos va a separar. Que poco tiempo me das, para comprar tus ideas. Dame siquiera un día más, para darte lo que anhelas. Me vales una fortuna, y yo te voy a comprar. Cuando te lleve a mi rancho, el precio tú me pondrás. Me ayudarás a cuidar, la siembra y los animales, para poderte pagar, el precio que tú me vales. Sé que vales lo que quieres, y yo te voy a comprar. Vendo una parte de mulas, y la cosecha del mar. Ya me despido, chiquita. Ya me despido, chiquita. No se te vayan a tocar, la fortuna de los pobres, porque te puede pesar. No se te vayan a tocar, la fortuna de los pobres. No se te vayan a tocar, la fortuna de los pobres. No se te vayan a tocar, la fortuna de los pobres. No se te vayan a tocar, la fortuna de los pobres. Ahora es dueña de otro corazón. Como a las once, se embarca Lupita. Como a las once, se embarca Lupita. Se va a embarcar en un buque de vapor. Y yo quisiera formarle un chubazón, y detenerle en su navegación. Como a las once, se embarca Lupita. Se va a embarcar en un buque de vapor. Se va a embarcar en un buque de vapor. Y yo quisiera formarle un chubazón. Y detenerle esta navegación. Voy a cantar estos versos sin que nadie diga nada. Les cantaré la tragedia de Ignacia y Miguel Osada. Miguel le decía a Ignacia, si gustas vamos a andar. Al arroyo del caudillo te de llevar a bañar. Ignacia le respondió como lo quería de veras. Vamos a donde tú gustes, vamos a donde tú quieras. Ignacia le decía a la criada, si vienen a preguntar. Les dices que ahorita vengo, que no más me fui a bañar. Miguel estaba ofendido, porque le pagaba más. Miguel estaba ofendido, porque le pagaba más. Ignacia no maliciaba, que la quería matar. Miguel estaba ofendido, porque le pagaba más. Cuando iban por el camino, pues ni uno ni otro se hablaba. Miguel solo iba pensando de qué modo la mataba. Miguel sacó su pistola, la comenzó a preparar. Esto es lo que yo quería, yo no te traje a bañar. Cuando llegaron al cerro, me dieron el arroyito. Miguel le decía a Ignacia, vámonos más a bañar. Cuando llegaron al punto, ni una palabra se oyó. Miguel sacó su pistola, cinco balanzos le dio. Su madre estaba en Durango, cuando el cable recibió. Lloraba triste, muy triste, de lo que a su hija pasó. Ya te olvidaste de mi humilde cariño. Ya te enredaste, en brazos de un lampiño. Pero recuerda, que cuando nos quisimos. Los dos nos prometimos, amor hasta morirnos. Eres tan mala, como la mosca prieta. Ya somos cuatro, los que por ti sufrimos. Y ese otro vato, se va a quedar lo mismo. Vas a dejarlo a quieta, durmiendo en la banqueta. Solo dos años, viviste a mi lado. Y en esos años, me has hecho un desgraciado. Porque ahora sufro, tan solo al recordarte. No sé, no sé lo que me has dado, que no puedo olvidarte. Eres tan mala, como la mosca prieta. Ya somos cuatro, los que por ti sufrimos. Y ese otro vato, se va a quedar lo mismo. Y ese otro vato, se va a quedar lo mismo. Y ese otro vato, se va a quedar lo mismo. Y ese otro vato, se va a quedar lo mismo. Vas a dejarlo a quieta, durmiendo en la banqueta Con un pesar muy profundo voy a cantar un corrido Es la historia de un amigo que se llamaba Regino Él era hombre muy alegre, todo el pueblo lo admiraba Se paseaba con la banda, se gastaba su pierrada Un día desapareció, todo el pueblo fue a buscarlo Lo hallaron en un barranco, con el cuerpo destrozado Él nunca tuvo enemigos Lo mataron pa' robarlo Toda la gente decía que muerte tuvo Regino Lo mataron a la mala, no merecía ese castigo Ya me voy, ya me despido, ya terminé de cantarle Ya murió Regino López, lo enterraron en altares Ahí vivió con su esposa Y todos sus familiares Quiero que me quieras como yo te quiero Quiero que me adores como yo te adoro Ven aquí a mis brazos y dame un besito Haz que de brinquitos mi corazoncito Esos lindos ojos que yo estoy mirando Quiero que me digan si me están amando Linda chaparrita de cabellos negros En poquito tiempo yo seré tu dueño Música Eres un encanto reina de las flores No seas tan ingrata Dame tus amores Vámonos amando con amor profundo Déjalos que digan y que ruede el mundo Música Linda chaparrita de cabellos negros En poquito tiempo yo seré tu dueño Linda chaparrita de cabellos negros En poquito tiempo yo seré tu dueño Música 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 Quiero que sepas que yo reconozco Que tuve la culpa perder tus amores Música Música Quiero también escuchar de tus labios Que si no hay cariño Que no haya rencores Música 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 Quiero que sepas que yo reconozco Que tuve la culpa perder tus amores Música Música Quiero también escuchar de tus labios Que si no hay cariño Que no haya rencores Música 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 En una cajita de oro Yo tengo un amor chiquitito Yo tengo un amor chiquitito Música No pierdo las esperanzas de besar tus cachetitos Música 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 Y mi corazón me dijo que tu eras la consentida Música 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 Para darte de besitos lucero de la mañana Música Música Vuela, vuela pajarillo Música 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 Anda dile a mi querer Que lo voy a ver mañana Música 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 Ya con esta me despido Me despido con pasión Música Y no se te olvide negra Te llevo en mi corazón Música 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 Música